Hoy me vine al centro de la ciudad de Buenos Aires para mostrarles una galería llamada Polo. Está lleno de tiendas de cómics, mangas, videojuegos y todo lo que se te ocurra de la cultura pop. Recorriendo un poco la zona se vino a mi mente un recuerdo increíble. En esta misma galería se encontraba la tienda Camelot que fue pionera en el mundo del coleccionismo en nuestro país. Así que ajustate los cinturones de seguridad que comenzamos este maravilloso video. Nos vinimos a la galería Polo. Acá es un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires en el cual había un local específicamente llamado Camelot que fue un icono en los 90 y comienzo del 2000. En la corriente de Uruguay en Buenos Aires en los años 90 y 2000 existía Camelot Comic Store y lo manejaba el capo de Gerardo. Su tienda en esa época era el paraíso de los coleccionistas, mangas, videojuegos, cómics, todo lo que se te ocurra. Ellos siempre decían, si no lo tenemos, te lo traemos. Lamentablemente en el año 2000 cerraron sus puertas dejando un legado de recuerdos y amistades inolvidables. Hoy la magia de Camelot vive en aquellos que se dejaron llevar por sus encantos. Tremendo la historia que tiene. Y estas líneas las he visto hace poco, o sea, no conocía mucho. No me termina convencer. Esto no tengo ni idea que son. Ah, son importados por Guabros, una empresa conocida. Y después fue un copop. Mirá qué cantidad de libros que hay de fondo allá. Y acá fue un copop, pero a morir. Demasiado fue un copop. ¿No se puede grabar dentro de los locales? No, si pido permiso en el local que voy a grabar. Sí, adentro el local. Ok. Vamos a entrar en un toque a Robot Negro, que venden un montón de mangas. O sea, lo primero que te digo, Robot Negro tiene una bocha de mangas y una bocha de coleccionables. A ver si hay cosas de tortugas ninja. Miren todo lo que hay acá de McFarlane. Cosas de Nika, todo lo que pueden ver. Ah, ahí hay cosas de tortugas. También hay de depredador. Acá ya vi Mirage. Bueno, esas me las tengo. Vamos a ver. Star Wars, una cantidad, permiso. Una cantidad zarpada de coleccionables, pero zarpada. Los conocía por Instagram. Ah, packs de las películas de tortugas. Los Universal Monsters ahí también. Me sorprende la cantidad que tienen de cómics, mangas y todo eso. Estatuillas de DC también. Muchos Batman, distintos, modelos, zarpados. Es buenísimo. Y también hay Super 7. Lo lindo de grabar acá es que hay muy buen aire acondicionado. Muy buen aire acondicionado. Mirá el Zangief. Estos son de Storm colectibles de Tekken y Street Fighter. Mirá esto. Mirá este Scorpion. Hermoso. Me encanta este Scorpion. Y estos no lo había visto. Ah, estos son los de Cotobuki. Ya tienen... Este es el logo de Robot Negro. Me parece que usan este... Este robot para... Para el logo del local de ellos. Pero es muy grande el local, ¿eh? La verdad. Si viene un robot negro, se van a estar en una sorpresa de una banda de cosas. Y vamos a entrar a Midgarden y Juli. A ver. Estos cómics están entre 18 y 24 mil pesos. Recién pregunté. Y son cómics importantes. Pero mirá la cantidad que hay. Hay una bocha. Bocha. Mucho americano y también... DC. Cositas de DC. ¿Vos gustó esta Marvel o DC? ¿Qué preferís? Ah, sí. Vale. Mirá lo que es este mueble lleno de mangas. A ver. A mí me faltan, ¿sabés cuál es? Ah, mirá. Demon Slayer. Me faltan los de... Récord of Ragnarok. No lo tengo completo. Mirá qué buenas ediciones de libre acá y acá. Tiene los de drama. Me copan la cantidad de cosas acá. Y esto que es... Walking Dead. Mucho americano. Ahí está. La gente es buena onda. Robot Negro se copó. Midgard Store se copó. Y ahora vamos a preguntar acá. En el de acá. Y ahora queda Nord Toys. Nord Toys que se coparon. Che, me sorprende la cantidad de cosas. Miren lo que es el local. Es gigante. Mucho Funko. Es el mundo del Funko Pop, ¿no? Los Chupis y la novia... Chupi y la novia... No sé si estarán en venta o estarán en exhibición. Mirá este de Eleven. Ese es gigante. Ese es gigante. Pero mirá acá. Esto es casi como tu altura de Funko. ¿Te das cuenta? ¿Cuál le se llama la atención? Hay como una bocha. Sí, estoy mareada. Mirá estos. Estás mareada posta. Mirá estos de acá. Ah, bueno, agarrá alguno que te guste. Ah, estos son gigantes. No, no puedo. Estos son tipo Art Toys. Claro. ¿De Marvel? Sí. Street Art. Es de Capitán América. ¿Cuánto vale un Street Art? Más o menos. Más o menos arrancan de 60.000. 60.000. 60 dólares, más o menos. Los raros. Me sorprende también esto. Mirá los de arriba. La cantidad. A ver, acercate más acá. ¿Verdad? Legends. ¿Y esto? Ah, mirá estos son con los covers de fondo de Michael Jackson. De hecho está sonando Michael Jackson de fondo me parece acá en la tenera. Justo. Y es tremendo. Ah, también tenés los Pocket Pops que son los llaveritos. Gracias, eh. Gracias. ¿Verdad? La cantidad de cosas que hay en North Toys es... Nunca había entrado a este local y es como imposible, chicas. ¿Cómo le muestro esta cantidad de Funko Pops? A ustedes. La idea es que vengan y después recorran las tiendas que hay acá en la Galería Polo, ¿no? La revistería está complicada de grabar la revistería, eh. La verdad que... No, Juli. Está complicado la revistería. No se puede pasar ni del otro lado acá. O sea, entras al local, pero como que este sector de acá lo tenés que ver para afuera. Y ahí nos están mirando de atrás también los chicos que están por aquí. Y nada, vamos a seguir buscando algún otro local. Si es que encontramos. Y si no, hasta acá llegará el video. O sea, o los despido o continuamos. Descubrí a metros de corrientes de Uruguay. Fan Park. A ver, ¿entramos un segundo? Igual no se puede grabar ni en pedo acá. Pero viste que no es lo mismo... No es lo mismo entrar con cámara que encontrar con Google. Mirá esto. Mirá que copado esto. Son esos manchos dudosos. Che, pero está buenísimo la cantidad de luces que hay acá. Sí. Las máquinas están buenísimas. Vale. ¿Hay alguna máquina que conozcas que digas, esta quiero jugar? Se ve mucho mejor de afuera que lo que es adentro. Sí, es cortito. Se ve mucho, mucho mejor. Estamos en Corrientes y Uruguay. O sea, metros del obelisco. Así que... Nada. No está ni más encontrado. Estamos buscando cosas que les pueda interesar a ustedes recorrer todo lo que tenga que ver con lo geek y con lo nerd. Pero... O lo friki. Pero... Nada. Este local de videojuegos me decepcionó. Por fuera se ve genial. El video que grabamos, la verdad que para mí fue patético. Hacía mucho calor. No te dejan grabar en la galería. Está complicado. Algunos le pusieron onda. Otros no tanto. Grabamos lo que pudimos. No me gustó como quedó el video. No me gustó. No me va a gustar. Lo voy a subir igual. Lo voy a subir igual. Vamos a ver qué les parece a ustedes. La onda era mostrar lo que hay en la galería. Puebla. Así que no pretendan que le mostremos un montón. Quiero... Quiero aclarar esto antes que empiece el video. Porque la verdad fue incómodo para mí grabarlo. Perdón si no les gusta. Y si les gusta, mejor.